Todas estas reformas, señorías, son expresión del compromiso de nuestro país con la Comisión Europea, con Europa y con sus ciudadanos. Como ya he señalado, este Real Decreto responde a la necesidad de dar cumplimiento al plan de inversiones y de reformas que hemos comprometido con la Unión Europea hace dos años y medio y que ya está teniendo efectos. Los fondos europeos son que nuestro país sea cada día más verde, más digital, más justo, más igualitario. Es decir, que sea un país mejor. Eso es lo que suponen los fondos europeos. Por eso solicito el voto favorable a este Real Decreto-Ley. No solo a este Real Decreto-Ley, a los tres Reales Decretos-Leyes y a las leyes que hoy traemos a convalidación a esta Cámara. No puede haber ninguna razón, ni política, ni ideológica que justifique no apoyar a nuestra ciudadanía, a nuestras familias, a nuestras empresas. No la hay. Todas y cada una de las medidas que contienen estos tres Reales Decretos-Leyes hacen la vida más fácil a los ciudadanos, a las familias y a las empresas y, por tanto, favorecen nuestras condiciones de vida. Todas las personas que tenemos el honor de representar aquí al pueblo español tenemos hoy la responsabilidad de convalidar estos Decretos-Leyes. Y cuando llegue el momento de votar les pido que piensen en ellas, que piden en las personas, que piensen en las personas que estamos representando. Y no en intereses partidistas que hoy nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía, de las familias y de las empresas. Su elección de hoy es muy sencilla. Su voto de hoy determina cuál es el precio de los alimentos mañana. Pulsar hoy el botón del sí o el botón del no no solo se va a reflejar en el diario de sesiones, también se va a reflejar en la factura de la luz.